muy buenas a todos chicos y bienvenidos a team seto el día de hoy les traigo un pequeño análisis del mercado pero enfocándome básicamente en blazing vortex y de legendar y dueles 2 y chicos esos solamente los productos ya que me parecen interesantes de analizar sobre todo porque tienen los precios un tanto disparejos y muy rápidamente vamos a usar la página de tcg player que es una página que utilizo en conjunto con tolanto solamente que las intercalan no para que no utilice solamente una aunque tolanto siempre está un poco más inflado y vamos a ver chicos en los precios de las cartas más caras a las menos caras y encabezando pues están las star lights el poto por el pot of prosperity dios mío que difícil pronunciar esta mamá ya el super pot super carísimo de hecho todas las star light están caras trishula las twins lyle and tweed star light bueno como se llama el nombre muy difícil pronunciar el arma de dragón nivel 10 estarla es super caro bueno ya bajando no y el gel y si fierro ya bueno dejando un lado de star light porque seamos sinceros es muy improbable que te salga esa carta chicos la carta más cara fuera de estar light es el pot of prosperity que está 87 dolarucos la carta más cara así de que si te sale esta carta obviamente ya pagó tu caja en caso te compraste una cajita no de 24 sobres si te sale el pot ganaste es el premio gordo ya luego la segunda carta más cara viene la underworld goddess of the close world sea la link 5 que puede hacer link con un monstruo oponente pero este ya baja drásticamente en relación al anterior no super está casi 20 casi 30 dólares curiosamente solamente estas dos cartas dejando de lado estar light tienen un precio interesante que si te salen en tu cajita pues más o menos podrías recuperar tu inversión y quizás con súper suerte ganar algo luego de eso ya los precios caen dramáticamente está el heavenly sefir está casi 15 dólares el armet dragon flash 10 el tu under dar armet de 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 nivel 10 está ocho dolaritos el super alex fusión seis dólares y así todo va cayendo los es force no cuestan casi nada las secretas los guarros chicos es un chiste su carta de campo creo que es una de las mejores para la ley no vale casi nada andrew 2 andrew 2 super perro esto no vale casi nada y curiosamente chicos de las ultras no hay ninguna ultra que realmente tenga un precio considerable cosa curiosa chicos esta expansión y las ultras no vale nada casi nada tienen un precio de risa o sea básicamente si en tu caja no te viene el pot ya perdiste porque la segunda que es la underworld goddess vale 30 dólares y con red dólares obviamente no pasa una caja chicos más todas las ultras que no valen mucho yo diría que este producto en verdad deja mucho que desear obviamente porque las cartas tienen estos precios tan bajos porque la gran mayoría no les ha gustado mucho no son tan jugables en el meta game obviamente no son meta no la única que si obviamente entra el meta game con fuerza es el pot of prosperity en segundo lugar la under world go si puede ir no me gusta pero el pot chicos si va en el meta game si tú ves el meta de 2g chicos allá los chinitos pues si juegan el pot pero no es que todo el mundo tenga que llevar a 3 a algunos lo llevan a 1 algunos lo llevan a 2 y si gustas no lo llevas también o sea no hay tanto problema por el pot of prosperity no te vas a morir por no tenerlo pero aún así es una buena carta lo es hay des que le sacan jugo a mí me gusta si te sale bien ahí pero si no la tienes tampoco te vas a matar te vas a crucificar por conseguir el pot pero si es una buena carta no lo vamos a negar pero de y todo lo demás chicos es tan intrascendente o sea el producto realmente como tal no tiene fuerza en los arquetipos secundarios vamos a decirlos y obviamente no se fueron recién han llegado los warrock también les falta obviamente mucho soporte para que sean jugables las igual tú no están bonitas pero le falta mucho support no sé chicos es una de las pocas veces que veo que las ultras realmente de una expansión ninguna tengo un precio significativo con lo cual este producto es muy riesgoso de adquirir ahora no vamos a decir que el pot of prosperity short pay ya he visto algunos unboxing de cases y algunos pulan como dioses hay sus que hay les sale más de un pot inclusive hasta el pot starlight visto que le han pulgado pero algunos no le salen muchos pero tampoco vamos a decir que el pot es sorprendida pero aún así una sola carta jugártela a comprar este producto sellado es muy riesgoso chicos es el pot o el pot y todo lo demás no te salva curiosamente aquí en esta página chicos el la cajita de blessing board que está fuera de stock con lo cual wow así se vendió o sea hay gente que si le tuvo fe al producto pero no se refleja en los precios y como una vez más lo digo digo si te sale una starlight bienvenido sea pero probablemente no la vendas quizás la cuelgas en tu pared le marques porque es de colección no ya pero no vamos a ver otro producto a diferencia de este que tiene precios de risa por lo menos encuentro las ultras y muchas secretas para vamos a hacer una pequeña comparativa ya como demonios algo de esto ya vamos en la misma página no vamos a hacer el legendary duelist 2 ya chicos el cual obviamente no hay precios tan elevados es que no hay starlight que llegue a 200 300 400 dólares no hay eso es más equilibrado ya chicos su carta más cara es el blue eyes deep dragon está bien 18 coquitos dolaritos el galaxy afterglow 13 dolaritos no está mal y de ahí bajando obviamente la esto máquina de bingo go 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 7 dolaritos el sitio urgente o pues argen schedule como se pronuncia 6.5 casi ya una carta que a mí particularmente me gustaría tener para mi deck and sin ya cole el orbital sin coloritos chicos recuerdan cuando vimos los precios de tolanto de estas cartas pero sus versiones originales habían muchas veces estaban 40 dólares 50 dólares 30 dólares y ahora los precios que tienen finalmente en los reprints son bastante bajos obviamente porque son más fáciles de conseguir en este producto no a diferencia de los originales que quizás eran más complicados era más sorprende lo que sea así que este producto a mí particularmente me gustó más que blazing vortex vamos a decirlo así este no pecaba quizás porque es un producto más sencillo quizás no había tanta expectativa como el otro que es una expansión principal y sea a mí particularmente me ha gustado algunas cartas bonitas si te gustan los arquetipos de acá mejor todavía y acá está el blue eyes alternativo mire chicos casi cinco laritos con 65 que tal precioso que puta que ofertón chicos tu blue eyes alternativo y muchas otras cositas no no está mal chicos en los precios de acá están uso más bajitos pero todo están como que más equilibrados ya no es que te vayas del súper alto a la nada absoluta a que es más equilibrado los ratios de muchas cartas es más sencillo que en el otro así que este particularmente me gustó un poco más obviamente la gran diferencia es de que obviamente nada de esto chicos es meta ya o sea leyenda de los dos es un producto no meta ahora sí hay mucha gente que le gustaría tener estas cartas jugar estos arquetipos y bienvenido sea cada uno puede ser feliz con lo que tiene y de esta forma chicos creo que aquí lo vamos a dejar creo que quedó muy claro que a mí particularmente no me gustó mucho y a muchos creo que no les ha convencido del producto de blazing vortex y este puesta bonito está cuco para no ser esto una caja principal a mí particularmente me gustó un poquito más yo tenía menos expectativa curiosamente de este ya porque dije pucha estos son puros repollos pero esos repollos de cartas interesantes que muchos probablemente le gustaría y que tienen precios moderados para de entretenidos estos de carismáticos a diferencia del otro que son pues nuevos arquetipos que a la gente todavía no le termina de gustar del todo y si les gustó el vídeo comienzan a comprarle y dale un like y se piensa en el discreto bye